No sabía, primo, sigue sigo bailando Una tarde fue, cuando se entregó ella a mí Y la hice mía, después la dejé de mí Una tarde fue, cuando se entregó ella a mí Y la hice mía, después la dejé de mí Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Ella fue buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Ella fue buena conmigo y la abandoné Ay, no, ella no me perdona, ella no me perdona Porque yo la dejé, yo me resignaré a buscar otra persona Ella no, ella no, ella no me perdona Ella no me perdona, porque yo la dejé Yo me resignaré a buscar otra persona Ayer tarde yo la vi Y allí le pedí perdón Y ella me dijo que no Por mí te puedes morir Ayer tarde yo la vi Y allí le pedí perdón Y ella me dijo que no Por mí te puedes morir Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Ella fue buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Ella fue buena conmigo y la abandoné Ay, no, ella no me perdona, ella no me perdona Porque yo la dejé, yo me resignaré a buscar otra persona Ella no, ella no, ella no, ella no me perdona Ella no me perdona, porque yo la dejé Yo me resignaré a buscar otra persona Me siento muy mal Desde que aquello pasó Necesito verla Para pedirle perdón Me siento muy mal Desde que aquello pasó Necesito verla Para pedirle perdón Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Ella fue buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, lo que le hice es sufrir, no, no Ella fue buena conmigo y la abandoné Ay, no, ella no me perdona, ella no me perdona Porque yo la dejé, yo me resignaré a buscar otra persona Ella no, ella no, ella no se perdona, ella no me perdona Ella no, 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 ella no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!